Señores, trataré de dar esta noticia lo mejor que pueda en el orden cronológico. ¿Por qué? Porque está un sancocho. Esta noticia está un sancocho de adelante para atrás y de atrás para adelante. Este reperpero explotó en los premios hit de Punta Cana. Punta Cana queda en la parte este de República Dominicana a 200 kilómetros, como mucho de Santo Domingo a Punta Cana. De dos a tres horas, de ahí no pasa de Santo Domingo a Punta Cana. Tecachi estaba en los premios con su supuesta amada querida Yailin. Saben mal que hace bien, saben mal que hace. El que le compra esa farándula a ellos y le crece esa película. Están creyendo de verdad. Supuestamente Anuel lo mandó a sacar. Digo supuestamente porque no estaba yo ahí. Comenzaron los comentarios. Los comentarios negativos en contra de Anuel. Comenzaron los periódicos, los periódicos virtuales. Hablaba de Anuel. Oye, ¿por dónde va la cosa? Ok. La cosa explotó cuando Tecachi comenzó a regalarle a Yailin. Los medios comenzaron a invadir a Anuel. Los comentarios negativos hacia Anuel. Comenzaron los periódicos amarillistas. Tecachi le roba el corazón a Yailin, la mujer de Anuel. Tecachi humilla a Anuel. Oigan, ¿por dónde va la cosa? Se olvidaron de quién era Tecachi. Sidney era el soplón más grande del planeta Tierra. Digo era porque nadie ya lo pone como chivato, ¿eh? Era el chivato más grande del planeta Tierra. Ahora en RD todo el mundo está bailando al son de Tecachi. Esto es fuerte y nadie quiere un pedazo. Ni la abuela mía sin la caja de dientes tiene tan poca memoria. Ok, volvemos con Anuel, Yailin y Tecachi. La novela que no tiene final. Comenzaron los ataques con Anuel, la prensa amarillista, los títulos amarillistas. A nivel de periódico digital de Instagram. Todo el mundo ataca a Anuel. Pero hay algo más profundo, que es la calle. Los comentarios de la calle lesionan más que la misma prensa amarillista. Tu hombría te la lesionan más. O sea, tú coges más fácil un devol de un comentario en la calle. Que de un título de un periódico. De un título tú lo coges suave. Porque tú sabes lo que hay. Amarillismo, amarillismo, tú sabes. Pero cuando se habla de la calle. Tigre pesado. De peso completo. O sea, Tigre heavyweight. Peso completo. Dueño de la discoteca. Y a Anuel con los ojos vendados. Hasta cierto punto. Porque le pintan una cosa. Le pintan una cosa y él no le llega. Cuando da la espalda. Le hacen otra cosa. ¿Quién es el patrón del mal? Fue el báfome. Que fomenta toda la diablura. Y todo lo que sea maldad. Y todo lo que genera vivo. A lofoque, viejo. Tecachi no sale de la cabina de lofoque ahora mismo. No sale. Fue la pregunta mágica de lofoque. Tú grabarás con Tecachi. Y te ponen una carita. Y unos ojitos. Como la del gato con bota. Y te lo repites una y dos veces. Lavándote el cerebro. Vuelvo con Anuel. Comenzaron los rumores de la calle. Los rumores de la calle. Anuel no corría nada delante de Tecachi. Anuel es un niño de teta. Delante de Tecachi ahora mismo. Nadie le está haciendo coro a Anuel. Nada más su gente. O dos, tres gaticos y un perro. La farándula ahora es Tecachi. Tecachi, Tecachi, Yailin. Tecachi, Yailin. Parece que tocó el ego de Anuel. Ahí viene. Por eso le digo que es un zancocho. Esta noticia es un zancocho. ¿Quién sacó la cara por Anuel? Adivinen quién sacó la cara. Rochi. ¿Y por qué será que la sacó? Porque Rochi es el más cercano a la calle. Rochi oye los comentarios de la calle. Cuando tuve que Rochi comentó y sacó la cabeza. Por algo fue y por algo será. Porque todo parece en foca. Aplaudiéndole todo a Tecachi. ¿Quién hace par en discoteca? Rochi. ¿Quién sale para la calle? A trotear y a brincar. ¿RD? Rochi, señores. La calle no miente, señores. Cuando Rochi escribió en este post. Oye. A Vipa le cayeron. Fue a Vipa que le cayó a Rochi. Fue a Vipa que le cayó. Se lo comieron a los usuarios. Lambón, 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 Metichos, Soplón, Chotas, Chivatos. A Rochi se lo comieron. ¿Saben por qué Rochi salió en defensa de Anuel? Porque Rochi sí sabe lo que están hablando en la calle. No en los periódicos faranduleros, no. Es en la calle. Y sabe quiénes son los que están hablando. ¿Sabe quiénes lo que están hablando? ¿Quiénes? Los que siempre se pasean con Anuel cuando vienen a RD. Que le están haciendo coro a Tecachi ahora. Pero hay una persona que quiere entrar como cuarto bate. Esta de Embocera, la perversa. Yo vengo y digo, la perversa quiere entrar por sonido. Pero que a la perversa eso no le conviene. Porque la perversa está casada. El esposo de la perversa es un pana incómodo de la calle. Es un chamaquito de la calle. Que hoy en día está preso. Está preso. Y la perversa no es de ahora que está sonando con esa agarradera. Con Anuel. Eso no es de ahora. Y eso a la perversa le puede traer problemas. Le puede traer problemas porque está jugando con Dios y el diablo. Aunque sea por sonido. Con Dios y con el diablo. El jebo de la perversa. Eso en ningún canal de YouTube lo tiene. Ustedes lo pueden buscar por donde quiera. Lo pueden buscar por cielo, mal y tierra. Y no lo van a encontrar. El jebo de la perversa está por homicidio. Es por homicidio que está. Tú tienes que saber manejarte ahí, viejita. Porque si es por pauta que Anuel te quiere coger como cuarto bate. Para darle celos a Yailin. Te veo fea, manita. Sigue con tu carrera. Que es lo mejor. Sigue con tu carrera. Con tu matrimonio. Y no le hagas caso a eso. Porque es lo que te digo. Por buscar una cosa, puede encontrar otra. Anuel, Yailin, Tecachi. Déjalo con sus farándulas. Y tú sigue con tu música que tiene demasiado talento. Demasiado. Y a esa gente déjalo con sus farándulas. Porque al fin y al cabo, eso da problemas. Señores. Vamos arriba. Dale play. Dale play. Dale play. Dale play. Dale play. ¡Gracias!